Lo grande de nuestro tiempo es este ímpetu de transformación que nos circunda, donde todo es posible, y por lo mismo, donde caben todas las hazañas. Era un genio que la violencia le quitó a Colombia. Maestro Ramón Cardona, el músico cuya vida fue truncada por la violencia partidista. Pese a que la vida del maestro músico Ramón Cardona García fue muy corta, fue asesinado a los 37 años de edad, dejó una importante producción musical. Había dirigido la orquesta filarmónica del departamento y fue uno de los creadores del Conservatorio de Música de la Universidad de Caldas. Se había especializado, se había formado como músico en Argentina y tuvo la oportunidad de dirigir distintas agrupaciones musicales y corales en la ciudad de Manizales. Vale la pena rescatar de la memoria la vida de este músico tan singular, el maestro Ramón Cardona García, quien murió de una forma absurda e inexplicable. Músico insigne, virtuoso compositor, fulgurante talento musical de Colombia, víctima de la violencia partidista en la década de los 50's, nació el 31 de agosto de 1922 en la vereda Encimadas de Manzanares. Él nació en Manzanares el 31 de agosto de 1922. Fue niño cantor en las iglesias y también hizo algo muy importante de acuerdo con la psicología de la música en el aprendizaje. Él desde niño tocó de oído. Al comienzo comenzó por el tiple, después el tiple y la guitarra, la bandola. Y ya más adelante entonces comenzó a tocar los instrumentos de la iglesia, el armonio y más tarde el órgano y fue organista aquí en la iglesia de la Inmaculada. Comentaban que en las plazas de los pueblos Pensilvania, él interpretaba un instrumento y cantaba y a las personas les agradaba escucharlo desde niño. Además, un hombre recto, un hombre muy serio, él no era una persona que estuviera haciendo chanzas en ningún momento y era muy dedicado a la enseñanza. Lo recuerdo creando y propiciando espacios de unidad de familia y lazos de amistad a través de la música y el canto. Por supuesto, ese legado ha quedado en el corazón de la familia, dando frutos, ha trascendido generaciones. Apoyaba también las personas de la familia, algunas personas han tomado el camino de la música, mucho por la inspiración que él dio en la familia y muy responsable, diligente también lo vi. Era una persona cordial, amable, humana, tenía mil cosas lindas. Ese es el recuerdo más grato que tengo de él. El que yo tenía cuatro años o cinco años que vivía hoy en Circasia, él iba a hacernos visita y hablaba con nosotros. Y lo oía a veces conversar con mi papá y mi mamá. Y después cuando fui mayorcito, veía su afán por la música. A veces iba a la iglesia de la Inmaculada, donde él tocaba el órgano allá. Y recuerdo en la pieza donde él vivía, donde mi abuela, un retrato muy curioso, en que estaban Beethoven, Wagner, Haydn, todos esos músicos alemanes haciendo como una rueda. Era una fotografía que yo nunca había visto. Yo de niño, muchas veces tuve la fortuna de escuchar hablar de este músico y de asistir a algunas de sus presentaciones a donde me llamaba mi papá en Manizales. Los Cardono García son una familia siempre ligada al arte, a la música y al pensamiento. En 1930, ingresó a la Escuela de Varones de Marquetalia, donde ya interpretaba algunas canciones, acompañado de tiple y guitarra. Hizo parte desde muy niño del coro de la iglesia, al lado del maestro Rafael Gallego, director de la banda municipal, con quien inicia Los Rudimentos del Solfeo. Pero más que todo fue en los pequeños pianos y tal, órganos pequeños que había en las iglesias y en la banda municipal de Marquetalia. Él comenzó allá, pero después ellos se vinieron a vivir a Manizales y él comenzó a estudiar música en Manizales, creo que con el maestro Schoenever y con otras personas y aprendió el piano, el violín. Cuando yo tenía unos 10 años o 12 años, él tocaba en su casa, violín ahí, la música de Schwer, en violín, practicando, practicando, siempre practicando. A los 20 años de edad, comenzó a dirigir el coro de Pensilvania. En 1943, se traslada a Manizales e ingresa a la Academia Diocesana de Música y al año siguiente, inicia estudios de órgano bajo la orientación del maestro de capilla alemán, Karl Ludwig. Hubo un personaje en Manizales que se llamaba don Carlos Schoenever, era un alemán. Ese señor se vino como en el año 38 de Alemania y era profesor de piano en Manizales, dando clases particulares. Él fue uno de las primeras personas, creo yo, que enseñó piano en Manizales. Y él fue profesor de Ramón. Y él le dijo a don Carlos Schoenever, a Ramón, usted ya no tiene nada que aprender aquí, váyase para otro país, vaya para la Argentina, le recomiendo. A raíz de eso, él tramitó una beca y unas cosas, hizo unos préstamos de dinero. Había un músico que tal vez la gente había olvidado, que es don Tulio Arango. Don Tulio Arango tenía una orquesta de música popular y él admiraba mucho a Ramón. Y él tuvo la decisión de que hipotecó su casa para conseguir un préstamo para que Ramón fuera a estudiar en la Argentina. Fuera que todos los parientes le ayudaron. Pero Tulio Arango, una persona muy especial con Ramón Carvalho. Muy joven se fue a Argentina a hacer estudios brillantes de música. Y hay testimonios ya referidos de muchos de los contemporáneos que lo conocieron en las escuelas de Buenos Aires sobre su brillantez y sobre el destino que se esperaba musical enorme que él hubiera tenido de no haber fallecido tan joven. Ingresó a la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad de La Plata, donde asistió a todos los cursos y simultáneamente con los estudios musicales debía cursar las materias humanísticas. Entre 1953 y 1954 ejerce el cargo de organista en la Iglesia de la Concepción en Buenos Aires, director del coro universitario de la Universidad de La Plata y es organizador de los conciertos sinfónicos corales de la Semana del Arte. Sí, la producción de él no es tan amplia como se esperaría, pero realmente el fallecimiento de él fue muy temprano, apenas dos años después de haberse graduado, de haber recibido su título de organista. La composición de él inicialmente es el estilo coral, villancicos y canciones especialmente de la tradición colombiana, pero la que está en los ritmos nacionales ancestrales y también tiene unas obras que son creaciones de él. Por ejemplo, la partitura de Nostalgia es una canción que ganó el primer premio en la feria de Manizales en el año de 1957, en enero. Y a razón de eso, pues él ya regresó a Manizales, pero lo importante es que la obra está escrita en un ritmo de bambuco y ahí hay un aporte nuevo. No sé si realmente habrá hecho impacto en otros compositores, por lo menos para mí fue muy importante porque yo fui alumno del maestro Ramón Cardona. Y entonces, él en esa partitura deja muy claramente utilizado un esquema de escritura muy de él, que no fue el ritmo como lo componían y lo escribían los compositores colombianos que eran de la música popular. Ahí no hay prácticamente, excepto Urivio Elguín, de la música erudita. Entonces, el ritmo de bambuco en Nostalgia está completamente esclarecido. Es una manera diferente de ubicar la prosodia del verso dentro de la prosodia musical. Él era un genio completo. Él fue una persona que fueron muchos los bambucos, pasillos y mucha música colombiana, muy linda, que él introdujo a todo el país. Y Ramón Cardona, cuando llegó, representa entonces unas cuestiones muy importantes para nosotros, para nuestra formación. Primero, pues la disciplina, el estudio, pero él era excelente músico, tenía un oído formidable y además, él venía de graduarse con profesores que pertenecían a la Escuela Nacionalista de la República Argentina. De manera que él aquí llegó, no va a traernos la República Argentina. Sí, cantamos algunos de los cantos, ciertamente, de Girardo Girardi, su grande maestro, también nacionalista argentino, pero Ramón Cardona abrió la puerta al nacionalismo y nos la dejó como herencia. ¿Dónde caben todas las hazañas? ¿Dónde caben todas las hazañas? En 1956, se entera que la Feria de Manizales organiza el concurso de folclor y ha estatuido premiar una obra escrita para voz y piano. Decide participar con nostalgia. Envió la música con la partitura de otra de sus composiciones. A su regreso a Manizales, en 1956, el maestro Ramón Cardona fue nombrado director del Conservatorio de Música de la Universidad de Caldas y de la Orquesta Sinfónica de Caldas. Su actividad pedagógica fue intensa. Por primera vez en su historia, el Conservatorio de Manizales ofrecía cursos avanzados de dictado musical, morfología, armonía, contrapunto, órgano, composición y dirección coral, cursos que eran dictados por el maestro Cardona. Esa fue la decisión que él tomó, volver a Colombia, porque él tenía entrañablemente un amor por su padre, principalmente por sus montañas, por su terruño, por el campesino, porque él era hijo de un campesino, mi abuelo era un campesino. Y él, su tierra de Caldas y esa tierra de allá, él la quería. Y en sus canciones a veces la expresó. Él llegó a Manizales en diciembre de 1956 y muy pronto se vinculó como director del Conservatorio de Música y de la Orquesta Sinfónica que estaba ya en sus últimos momentos porque había caído la dictadura y había realmente esa orquesta, había, digamos, excedido el presupuesto que había disponible por la parte de la gobernación, de manera que a él le tocó esa situación tan incómoda de que la orquesta no funcionó mucho más tiempo después de la llegada. La coral El Ruiz, fundada por él y dirigida durante los dos años que, como les digo, estuvo en la ciudad de Manizales en ese ejercicio, yo diría que fue la mejor coral de la República de Colombia. Lo digo por la calidad de las voces, pues prácticamente todos los integrantes eran estudiantes o profesionales de canto y tenían formación musical, eran lectores de música y además, pues el maestro Ramón Cardona había adquirido en la Universidad de La Plata, en la Escuela Superior de Artes, él había adquirido una técnica muy grande como director coral de Pedro Valentí Costa, que era uno de los grandes directores corales de la época, de manera que esa coral El Ruiz hizo mucho recorrido y tocaron aquí en Manizales, cantaron muchísimo también en Bogotá para la televisión y muy especialmente yo en mi libro cito un concierto que se hizo ya muy próximo a la muerte de Ramón Cardona, que se hizo en Santa Rosa. Todo salió pero a la perfección y realmente la concentración y la calidad de las voces y la dirección y todo, una cosa increíble que todos, todos los recordamos como lo máximo que haya hecho en trabajo coral el maestro Ramón Cardona García. Su condición de maestro, siempre enseñando, le gustaba más enseñar que lucirse, más que irse a dar conciertos, comentaron allá que le habían invitado a unos conciertos a Italia, yo no sé qué, y él prefirió su grupo coral, enseñarle a cada persona de esas sus cosas, entonces él era el hombre con vocación de maestro. Eran los tiempos de la violencia en Colombia. En la línea de la cordillera central, región limítrofe entre los departamentos de Caldas y Tolima, operaban los capitanes Desquite, Venganza, Sangre Negra, Veneno y Chispas. La gran violencia entre 1946 y 1960 comenzaba a desarticularse, pero seguía siendo muy fuerte en Tolima y Caldas. Apenas dos años y medio hacía que había recibido su título de maestro de capilla y organista de la Universidad de La Plata, Ramón Cardona García, fulgurante talento musical de Colombia. Ramón Cardona no era un militante político, nunca lo fue, no le importaba, miraba con mucha distancia eso, él nunca estuvo, yo creo que no fue una reunión política en su vida. Sino que también representa, por su destino trágico, una metáfora de la realidad colombiana, ya que Ramón Cardona García, como todos sabemos, fue asesinado en 1959, muy joven, al ser confundido por los bandidos que interceptaron el vehículo en el que venía con los músicos de su grupo, al ser confundido con un político de uno de los partidos colombianos que han en esa época propiciado años de terror y de violencia que por desgracia aún continúan vigentes. La verdad fue aquel 28 de junio de 1985, nosotros terminábamos la presentación de las danzas y de la coral en Ibagué y nos regresábamos ya para Manizales. En el camino el bus empezó a fallar, salimos de Ibagué, el bus empezó a fallar y estaba muy lento, pero no, no había pasado hasta el momento nada. De un momento a otro apareció un agente que hizo parar el bus, ellos estaban a caballo, tenían una linterna y fusil, nos hicieron parar el bus y el tipo que estaba dando órdenes dijo que nos bajáramos todos. Antes de eso el maestro había ordenado que pasáramos las danzas a la parte de atrás del bus y que los coros adelante porque él iba a ir ensayando el coro. Entonces los que se bajaron primero fueron los de la coral. Empezaron a preguntarles que ellos qué partido tenían, si liberado o conservador. Al rato uno de tantos contestó dijo nosotros no tenemos partido, nosotros somos estudiantes. Entonces el tipo que comandaba eso iluminó el bus y vio que decía Universidad de Caldas. Entonces dijo que se larguen y empezaron a subirse todos atropellados. El maestro se quedó de último como asumiendo pues la responsabilidad y cuando ya se iba a subir él le preguntaron ¿y usted quién es? Dijo yo soy el director del conservatorio. Parece que hubo un malentendido y le dieron dos balazos. Los bandidos le preguntan a usted ¿a qué se dedica? Y él inocentemente dice soy el director del conservatorio de música y los bandidos dicen ¡Ah! Él es un conservador y ¡plas! Le disparan y lo matan. Es el director del partido conservador, te lo matan. Lo confunden entonces con un político. Yo me di cuenta como con una psicología elemental de que él estaba en un problema pero como yo no venía adelante sino que yo siempre cedo el turno a la gente yo iba por el medio yo no alcancía cuando él bajó que fue lo que dijo y que fue lo que ocurrió pero yo no sé que los separaron allá cuando dijeron los estudiantes que se vayan yo dejé que todos subieran y entonces yo más vale me dirigí para acompañar al maestro. No le hablé ni una palabra ni él me dijo nada y ahí fue la orden y lo mataron por la espalda. Ahí cayó y después le dieron un tiro de gracia. Allí fue lo más horrible porque no nos lo dejaron traer entonces lo que fue de ahí en adelante eso lloraba todo el mundo a los gritos y fue terrible hasta llegar a Calarca. En Calarca nos acogieron unas familias y nos alojaron en sus casas por grupos y hasta el otro día que bajaron ya el cadáver del maestro y entonces ya salimos pues a ver semejante tragedia. Yo llegué a mi casa esa noche mi mamá estaba llorando y mamá ¿qué le pasó? Me dijo mataron lo mataron, lo mataron me dijo así ¿a quién mataron? a Ramón cómo ha sido terrible espantoso entonces pues sí fuimos allá pues a hablar donde los traía que al otro día que llamara a Calarca que no sé qué todo el mundo conmovido y pues en los días siguientes se volcaron hacia nosotros yo que era estudiante de ingeniería en esa época todos los compañeros los profesores la gente que conocíamos el tendero el otro señor todo el mundo abrazaron y algunos lloraron muchos lloraron al abrazarnos personas que inclusive no eran muy amigas nuestras o sea todo el mundo nos dio esa y yo creo que como a mí me la dieron a todos mis parientes les dieron un abrazo de mucho amor y de mucho sentimiento de modo que ese es el drama de la Colombia es decir que los hombres armados eliminan sin quererlo muchas veces a grandes partes de las generaciones colombianas valiosas en los campos artísticos musicales poéticos literarios y eso tiene que terminar algún día Guillermo Rendón fue el alumno más destacado que tuvo Ramón Cardona y quien quedó prendado del saber y la motivación del maestro para hacer música con fuerte formación y con sentido de incentivar a los más jóvenes para conducirlos por tan exquisito sendero presencia de Ramón Cardona para nosotros fue un cambio fundamental porque nos enseñó realmente a amar nuestra tradición nuestro ancestro y a tener realmente una identidad cultural queda el agradecimiento por haber podido compartir con y conocer a un ser humano generoso noble amoroso y supremamente talentoso una gran fuerza y un gran amor por la cultura por el arte por la poesía por la paz y por la justicia de la humanidad esa es la lección que yo creo nos deja en la corta vida de Ramón Cardona García 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 de Ramón Cardona García